Ven a mover el boom 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 Yo no se lo dije Yo quiero ver si tu eres de Zacatan Ponmela de espalda si tu la sabes menia Yo quiero ver si tu eres de Zacatan Yo quiero ver si tú eres de Zacata Ponme la de espalda si tú la sabes venir Ponme la de espalda si tú la sabes venir Pa' que lo bailen las mujeres solteras Y las que son casadas que pidan permiso Pa' que lo bailen las mujeres solteras Y las que son casadas que pidan permiso Pongo una mano en la cadera Y la otra apoyada en el piso Pongo una mano en la cadera Y la otra apoyada en el piso Reiki-tiki, reiki-tiki-reiki, reviki-tiki-reiki, moviendo la pote. Para que lo bailen la mujer es soltera y las que son casadas que pidan permiso. Para que lo bailen la mujer es soltera y las que son casadas que pidan permiso. Con una mano en la cadera y la otra apoyada en el piso. Con una mano en la cadera y la otra apoyada en el piso y dale Riki tiki riki tiki riki tiki riki tiki riki tiki riki tiki Y moviendo la pompe Ven a mover el boom 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 Ven pa' que mueve el boom 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 Ven a mover el bum bum bum, Bum 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 ʾ Ven pa que mueva el bum bum, Bum 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 bum, Bum bum bum, Bum 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 bum, Bum bum bum, Bum 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 Yo quiero ver si tú eres de Zacción Bum 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 Yo quiero ver si tú eres de Z seed遣 Jumera de espalda si tú la sabe, Meliá Ponme la de espalda si tú la sabes, menía Yo quiero ver si tú eres de esa cata Yo quiero ver si tú eres de esa cata Ponme la de espalda si tú la sabes, menía Ponme la de espalda si tú la sabes, menía Riketiki, 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 moviendo la pompe. El bum bum bum, el bum bum bum, el bum bum bum.